Buenas tardes, tengan todos ustedes autoridades académicas del CPM, doctor, compañeros doctorantes, familiares y amigos que nos acompañan. Es sin duda un privilegio estar ante todos ustedes en este día tan especial, este día en el que ya no somos los mismos maestros que iniciamos esta aventura hace dos años. Ahora somos profesionistas con un posgrado más, doctores en alta dirección. En este doctorado adquirimos más de 100 herramientas nuevas para desarrollar nuestro trabajo en nuestro entorno laboral y personal. Esas 100 herramientas, algunos ya seguramente ya las tenían, pero el dominio es sin duda lo que nos da la tranquilidad de poderlas usar en nuestro entorno laboral. Si seguimos con la numerología, tuvimos más de 20 catedráticos que compartieron con nosotros su experiencia acumulada, que aproximadamente serían 400 años de experiencia acumulado acumulado en este grupo de maestros. Entonces, el enriquecimiento que eso dio a nuestro doctorado sin duda es de lo más valioso. El CPM logró con este programa académico nuestra formación como directivos. Ese propósito de vernos a nosotros en alta dirección, siendo directivos de instituciones públicas y privadas, sin duda eso nos hace ser muy bendecidos. Pero la verdadera importancia es la enorme responsabilidad que estamos adquiriendo, esa responsabilidad que tenemos de guiar a las nuevas generaciones, estas nuevas generaciones que están ávidas de ver a nosotros dirigiéndolos y dándoles ese ejemplo, ese ejemplo como profesionales, ejemplo como ciudadanos. El privilegio de, sin duda, de ser de las pocas personas que logran un doctorado, recordemos que la OCDE nos está hablando de 0.1% de la población la que logra, entre la edad de 24 a 65 años, que logran tener este doctorado, tener este grado, y pues es sin duda un logro para nosotros, que debemos de llevarlo a todas partes, y no como una presunción, sino como esa seguridad con la que nos debemos de distinguir en todas las encomiendas que nos den laborales y también personales. Por tanto, los invito a no claudicar en este camino de superación personal, siempre dando ese ejemplo, ese ejemplo ya que recordemos que el ejemplo arrastra y que nosotros debemos de lograr servir a México de tal manera que nuestro país salga adelante y ese ejemplo que demos sea algo que se contagie. Estoy seguro que cada día nos superaremos y tendremos ese éxito profesional y personal que todos estamos anhelando. Y pues no me queda más que felicitarlos, compañeros, felicitarlos porque este grupo en particular, cada reunión, cada clase, pues fue un privilegio, escucharlos, dar sus consejos, sus experiencias, hizo que no fuera una aventura, pues desde el punto de vista tortuosa, complicada, difícil, sino que estábamos ávidos de tener esta clase, esta clase en la cual ustedes lograron que el nivel de exigencia hacia nuestros docentes cada vez se notara. Y bueno, sin duda, esta generación esperemos que haya dejado en el CPEM un ejemplo de grupo unido, de un grupo que siempre estuvo buscando la excelencia. Y pues gracias por estar aquí.